la torta torta de conejo hablando de conejo le quiero presentar a una mascota que tenemos que presentar las mascotas le aseguro que nadie ha ido a verlos los conejitos sí pero saben pero no los han visto no visitar no lo han acariciado no lo han tocado el día que los trajimos era de noche sí pero exacto pero pero tienen dos semanas de haber venido conejitos y pasamos aquí afuera y todo pero nadie pidieron burro para venir a admirarlo y ver la que tiene todo y nada pidieron vacas yo vengo todos los días ordenar la mañana madrugada y varios querían chivitos para que van a acariciar a tocarlos a cuidarlos les dije a la vaca que parieron ese montón de chivitos pero hoy me dijo que ya no camaron hoy estamos de acuerdo que queremos un búfalo un búfalo que era un búfalo y no había venido ni por joder verdad yo quiero tocar uno pero mire esta bicha nadie había dicho voy a ir a ver los conejitos a cuidarlos apapacharlos a alimentarlos cuántas veces dos veces que pensaba yo que era esta onda el primero cuando tenía los animalitos con el dinero de gallina yo pensé que era una casa pero para las veces como es chiquita son bien bonitos y esto no están separados pues así tienen cuartitos verdad allí estos son como moteles versión conejos porque ahí hacen más conejitos ahí salen más conejitos entran dos y salen un montón salen como 40 que tiene una cara este anda si es de gordo hay más ahí es que eran montonazos como 30 a ver si ya murió alguno no saben aquí también aquí no hay ni uno aquí solo uno es la abeja negra a ver si no la quieren salpicón que bonito si vienen revueltos venían chiquitos grandes pero pero ahora que si es que se escondieron no lo vieron ustedes tuvo miedo pero si es tan bonito para los que eran verdad pero es de ver Pancho Franklin mira cuánto hay abajo porfa en todos los cuadritos como se llaman ah como se les habla así así aquí hay cuatro tres sí yo porque tenía bastante así los llamanos y así en caso no sé no sé hay cuatro hay cuatro a todos los negritos pongale Diablo Jenny Norma Eli Mona puede decir hay más hay cuatro y tres preciosos están chiquitos aquí hay cuatro aquí hay tres pequeños aquí hay tres pequeños aquí hay tres más tres más ah pues sí son bastantes aquí son las chiquitas estos eran todos blancos tiernitos tiernitos no pero si venían varios chiquitos bonitos cinco ahí ah por eso es ahí hay solo blancos aquí son los blancos ah que tres bonitos y aquí hay gran cara como si ahí le dice que hay un montonazo aquí el grisito está bonito ese blanco también se hizo armado que ya cotiza ah entonces ya hay bastante aquí se le ha metido aquí es una conejita que es esta distraída que es esta distraída que es esta cuarta 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 no está la vamos a poner a reproducir jajaja pero la juntamos con un conejo negro cholo julio ahí vea que debe seguir siendo conejita sí pero así sola o sea conejita de bola libre libre el primero ah pero era de día o de noche había ese conejo era de noche un poco de otra esa nueva si quiere poner con eso pero yo lo quiero yo lo quiero son enojados son grandes son enojados son chiquitos son chiquitos son chiquitos son chiquitos son chiquitos son chiquitos son bien enojados son enojados son ariscos son ariscos pero el primer día que la alejandra vino a verlos cuando lo trajeron va a alejandra va a que nada de bravo porque no ven gente porque hay muchos aquí ahorita abriéndolo si nadie quiere decir que será que hay aquí en el Salvador hay como granjas de conejos donde los si hay para los restaurantes que ofrecen que ofrecen carne de conejos estoy tocando uno y se dijo no 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 apenas acaban de venir y nos meter aquí ahorita están más como los burros que cuando los trajimos eran bien mansitos bien mansitos si y quien se alimentó eso en la casita ah adivine quien se alimentó quien adivine usted el gordo no el gordo no el gordo no el gordo no es que ellos fueron a visitar una granja ellos fueron a visitar una granja verdad entonces en esa granja había así pero no han visto los conejos entonces él fue a una granja verdad entonces ya lo voy a enseñar mire y no es esto y aquí es otra de una granja entonces él quería entonces entonces él quería entonces quería una casita así para para conejos ahora una de tres plantas pero me pregunto yo con todo este montón de bichera que hay aquí y a usted no le gusta los animalitos si está si está así de bonito porque no vienen ustedes y lo acarician los cosas no es que es que el serio me porque nos vienen a acariciar a tocar y todas las mujeres son las más cariñosos que los animalitos y ni sabía que estaba pero nunca lo veía hasta una parrilla les puede comprar y después lo que pasa es que tal vez nosotros no venimos porque pues si lo tenemos cerca pero ahora aquí ya sabemos que están los conejitos aquí vamos a estar viniendo también le aseguro que muchos no sabía que estaba esta conejera acá le aseguro 100% a la terraza nadie sube nadie sube nadie sube a la cama le pega aire por los cuatro lados no lo vayas a hacer porque como bate loco se puede estirar no 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 los caballos para la cama todo todo hasta playstation solo chugar que jugó al playstation 5 solo chugar que jugó ayer oiga pues julio ahí oiga pues oiga pues oiga pues oiga pues oiga pues espéreme dejo a ver también dame guste eso cállate son unos gales los peratos no me hablan hombre no pero ahora no te vas a dejar hablar que le estoy diciendo que somos un gran re huevonazo somos vayas somos un gran re huevonazo porque me acuerdo cuando recién lo había comprado en colombia que ahí estaba el gran playstation a fuert o la cosa y nadie le gustaba el gran playstation o sea si iban alguno de los bichos va pero otros mejor preferían estar con el teléfono en el cuarto o algo así y no bajamos desde hace un mes que regresamos a los chugar que jugó ayer nomás un rato y papá si ya tiene como dos semanas estar puesto ahí ahí está gran babosada blanca parada y el otro día que salimos de serie chugar juguemos y me dijo no que no estaba el juego no se que no lo había conectado que no lo había puesto todavía yo creo que no lo había puesto pero yo si quería jugar ayer le dije hoy fui a ver la polvo maicillo fui a la maicillera a andar en la tarde le dije chugar venite que ando aquí en los chorros viendo el maicillo le dije ahorita no me estés y me dijo he hecho no 8 de la noche me estaba diciendo todavía está jajajaja pero porque quería lo que quería como ya sabía que estaba de noche que nadie se iba a ver que le murieron maicillo quíje y